Lucas Sontibeo, jugador destacado de San Miguel. Bueno, Lucas, me imagino que es un premio que a uno le da un regocijo en lo particular, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy contento de este premio que recibí. Y contento de que me haya elegido el club. Y con la ayuda de mis compañeros pude conseguir esto. Pude conseguir los goles que hice para poder ayudar al equipo, para poder mejorar día a día. Y la verdad que estoy muy contento de este premio. ¿Jugaste en quinta, metiste goles? ¿Jugaste en cuarta, metiste goles? Es decir, colaboraste con las dos categorías, en definitiva. Sí, sí, por suerte me tocó meter goles en ambas divisiones y estoy muy contento por eso. ¿Cuánto hace que estás en San Miguel? En San Miguel este año, empecé. ¿Y antes? Estuve jugando en sexta, jugué en Vélez. Después en novena, octava y séptima la hice en River. ¿Y de qué posición jugás? Soy delantero centro, digamos, pero también puedo jugar por las bandas. Bueno, Lucas, felicitarte. Desearte que tengas un buen 2014. ¿Y a quién le querés dedicar esta distinción de hoy? Bueno, muchas gracias. Y le dedico a toda mi familia y a la gente que me apoya y que está conmigo siempre. Muchas gracias. No, gracias. 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 Gracias.